Seguimos mostrándole los Tonderoller y esta es una de una serie de BJ, está muy muy padre, me costó mucho conseguirlo, de hecho el que me lo consiguió fue un amigo del grupo, Juan Carlos, él me lo consiguió, me lo mandó desde México y por eso está conmigo en la colección esta belleza, si lo consigues a buen precio brother no dudes en comprarlo ya que es una excelente pieza para tu colección.